Me pongo mala clase En el PMW o en el formu tan rojo Cualquier es bebé y le damos corte peligroso Pelinegra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un ki maravilloso Pa' mantener tu culo I have Culear encima de los alturos I what I like so much mamá Si ve a alguien tocando tu ventana soy yo el de la más cara Porque esa es el seno amor o este bad boy Dime dónde está muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa es el seno amor o este bad boy Dime dónde está muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Antes era niña buena Pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio Y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena